Propuestas que hay en el sector económico para cambiar la dinámica y la estrategia que hay de contratación en un sector que básicamente es muy precario por las circunstancias laborales que atraviesan las plantillas. Es decir, contratos temporales de baja calidad y con unos salarios limitados en función de la duración de la jornada. Hay un proyecto que el sindicato está ahora mismo poniendo en valor, que es el proyecto Telejust. El sindicato lo que está haciendo es recabar datos para instaurar un sello de calidad que haga que sea visible que si un hotel es justo, un hotel es socialmente responsable, se tiene que ver en cómo trata a la plantilla.